Granata, el hijo de Gabriel Granata, señoras y señores, nos aprestamos a disfrutar de los relatos de José Luis Benedetto. Lo dice Gustavo Hurtres, la bandera verde en el centro de la cinta asfáltica de este pintoresco autódromo paranaense, donde Manuel Zamoretti, un apoyido con historia en la forma, queda patinando, larga, muy bien Felipe Granata, se rehace el piloto del auto, rojo va el cordobés, a lo que es el primer peraltado rápido que propone estos 4.219 metros de tensión, donde Zaboretti es el líder hasta el momento, lo van a ir a buscar en la curva número uno, pero Zaboretti Granata atrás lo venía haciendo Petrolatti y Massa, hay cambios y se tocaron, y rompió la dirección, uy que golpazo tremendo, golpe fuerte, tremendo golpe, atención, atención, impresionante golpe y hay autos, va a salir el auto de seguridad, inevitablemente sale el auto de seguridad, estipado Gustavo, tremendo impacto, cuando siguen desparramándose Zaboretti es el líder. Ahí ese es Esteban Zuberbuller, el piloto Banfla, ahí está, sin problema Granata, sin problema el mismo está indicando el doctor Villegas, Néstor Puchillarda, el involucrado es Felipe Granata que no tiene nada, el mismo Miguel Bravo está hoy sobre el auto de seguridad, ahí está el doctor, levanta la mano Felipito Granata, el doctor Villegas lo está asistiendo desde cerca, bueno, se quedó el puntero del campeonato. El 10 también de Tomás Campra, se ha quedado Campra o Camprita, como le decís vos Gustavo, y también el auto de Sterkin, el de paso de los libres, que recordemos, se cortó la racha en San Nicolás y parece que viene con el paso cambiado. Sí, decir que también viene complicado el retador que tiene el campeonato, Esteban Zuberbuller, que se queda Ricciotti, Joaquín Ricciotti. ¿Cuánto van a quedar, Gustavo? Sí, sí, complicada la máquina. Había 14 autos, de los 14 ya tenemos 4 afuera. 13 autos. Y si hay 4 autos afuera, la punta de la carrera para Zaboretti, bueno, el auto de seguridad, acá está la repetición. Miren cómo por allí... Lo tocan, hay un toque antes, a Campra, lo dejan cruzado y ahí viene el tremendo impacto, que se lo llevan por delante. Y bueno, y Sterkin... Ahí queda Sterkin, queda Brian Massa allá también, el chico de Marcos Juárez. Acá, mirá, una rueda con un pedazo de trompa, la espuma protectora que tiene la trompa, desde, lo vemos desde allí. Ahí lo vas a ver. Ahí lo vas a ver. Massa ya viene desacomodado, Brian Massa viene desacomodado. Se cruza el auto de Felipe Granata, y le queda servido, bueno, Campra ahí lo esquiva. Y Ricciotti y Campra. Ricciotti y Campra llevan la peor parte, pero mirá cómo vuela el auto de Paso de los Libres. El auto de Sterkin, el neumático que vuela, y bueno, un momento de zozobra que hemos vivido en esta... Sterkin sale, pero con una masa trasera rota. Sterkin puede salir de ese sector, pero con ese... Esta es la máquina de chanzar. Y la máquina número 9 de Super Buller. Y Super Buller, que era lo que decíamos. Que se va la curva allá que da al aeropuerto de aquí de Paraná. Sí.